Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Ven, gózalo, ay, ven, gózalo Que la ruta está buena y contigo, Lorena A Santo Domingo es que me voy yo Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Ven, gózalo, ay, ven, gózalo Que la ruta está buena y contigo, Lorena A Santo Domingo es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así me prepara el equipaje Dale que no te cuido de viaje Báilame, Lorena, esa soy salvaje Que te le coraje y no te me raje Hasta abajo jane Que nos vemos pala y la hermana Sabemos como tigueres y la dominicana Y hace tiempo que tengo ganas A jugar de puta gana Todo amagona y hoy después ¿Qué le lo vamos a seguir? El rumbo por Latinoamérica repartir De Rolipín, Morena, hasta la fin Porque vinimos a Paricial y nos va a dormir 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 Vinimos a Paricial Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Ven, gózalo, ay, ven, gózalo Que la ruta está buena y contigo, Lorena Pasando todo domingo Es que me voy loco Es que me vuelves loco Cuando tú me penas, baby Es que me vuelves loco Cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco Cuando tú te pegas, mami Es que me vuelves loco Cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco 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 Vamos, dale, Morena, revolcarme en la arena Hagamos el amor bajo la luna llena Me tiene muñecona, loco y sin idea Hasta que salga el sol, bailemos sin pena Vamos, dale, Morena, revolcarme en la arena Hagamos el amor bajo la luna llena Me tiene muñecona, loco y sin idea Hasta que salga el sol, bailemos sin pena Ven, báilalo, ay, contigo yo beso Báilalo, los titis y rumbo Báilalo, santo como vi con los guavos Y gozalo, y de nuevo a vacilar por el mundo Báilalo, ra, ra, ra Báilalo, baile como hasta abajo, man Báilalo, ra, ra, ra Y gozalo, baile como hasta abajo Báilalo, ay ven, báilalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la runda está buena y contigo, Lorena Pasando domingo es que me voy yo Ven báilalo, ay ven, báilalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la runda está buena y contigo, Lorena Pasando domingo es que me voy yo ¡SUSCRÍBETE! Gracias.